Hola, les habla Héctor, Vatos Locos, estás viendo EnpoTV, Vatos Locos Forever. Siempre volver a casa para mí es algo importante, ¿no? Entonces volver hoy, tener un evento de este tamaño es uno de los más grandes que hemos hecho para la marca personal, así que es bastante importante, bueno, tener ahora también como invitada a Nicole, que aparte de ser muy amiga mía, en lo personal como artista es muy importante y bueno, ahora está fuertísima en todo el mundo y bueno, que haya aceptado venir aquí a estar conmigo tocando y es súper importante. Yo me fui desde muy joven de México, yo casi cumplí 18 años y me fui, me fui a Londres, me fui, yo viví ahí 11 años y ahí me fui a estudiar Ingeniería de Producción Musical, desde trabajar en bares y todo hasta tener suerte de tener el mejor trabajo que alguien como se dedique de DJ, que trabaje en una tienda de discos que fue la más importante en su tiempo cuando estuve yo, Fónica Records era donde venía, pues todos los artistas más famosos venían ahí y yo tenía que venderles discos a ellos, entonces esos después entablabas una relación personal, ya conocías sus labels, ya tenías una relación con DJs de esa talla, así que la verdad para mí, haber trabajado en Fónica Records es como algo muy importante en mi carrera que me ha abierto camino a firmar en sellos disqueros, trabajar con crews, trabajar con booking agencies, conocer cómo es un, cómo se crea un label, cómo es una distribución, cómo se hace el pressing, cómo todo, y todo eso pues fue para mí una escuela que ahora pues he creado mi propio sellos disqueros, mi propio crew y todo eso influye, el resultado pues puede ser, por ejemplo hoy, venir ya a hacer un evento aquí en mi casa en México con DJs invitados de nivel internacional que están muy fuertes. Nunca, nunca, por regla mía personal, nunca, nunca lo hago, ¿por qué? A ver, pues esto es un trabajo para mí, yo vivo de esto y hay que tomarlo con profesionalidad y como, como se, entonces yo tengo días que escucho toda la música, nueva música y todo, ese día cuando vas escuchando música, promos y todo, tú te vas imaginando, oh bueno, esto podría ir con, pero no puedes programar nunca un set, porque por ejemplo, yo me baso mucho en la vibra de la gente, yo no puedo venir con un set de tecno y toda la gente está súper contenta y te está esperando algo diferente, tú llegas y empiezas a meter un tecno, la gente se va como no adecuada, no está muy, tú tienes que leer la gente, tienes que, me gusta llegar siempre una hora, hora y media antes de mi set para estar viendo la gente que está tocando el otro DJ y sobre eso, tú vas creando tu propia historia, es como, y es como más me divierto y es como más veo la reacción de la gente, porque cuando estoy poniendo un disco me imagino, uff, ahora mismo puedo poner este otro y ahí empiezo, eso es lo, lo, eso es lo que todavía me motiva y me da gusto de mi trabajo, que tengo toda la habilidad para hacer eso todavía este día y me encanta, me, 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 lo disfruto, es como lo, como hago mi trabajo y me encanta. Hubo géneros de Deep House, se fue Electro House, cambió Minimal, se cambió después Tecno, después vino el EDM, después, o sea, el género totalmente digital, los vinilos ya no eran tan famosos, pero el tener, por ejemplo, el EDM, que llegó a meterse a un lado del Tecno, pues mucha gente de House, de Tecno, de clubs, de festivales, el EDM lo veían como una, sabes, como un, una, un chiste, una, que claro, o sea, al, al ver gente que solo mezclaba pregrabado, los sets, juegos artificiales y todo, pero bueno, al fin y al cabo hay público para todo, si eso le gusta a la gente, pues tiene la oportunidad de ir a hacerlo, si te gusta lo que en verdad un DJ tiene como escuela, haber tenido en verdad las enseñanzas del House donde viene ser, en verdad, tú te das cuenta cuando un DJ es un DJ, cuando ves a alguien que es más show, que es más social media, que ahora en día un DJ se basa más en social media que ni sus habilidades de música, entonces todos estos son los cambios que hay ahora en el día de música, que ahora un DJ más le importa, sus redes sociales, su apariencia, que en verdad dar un set que la gente se va y diga, wow, te acuerdas el set de Héctor de el Foro San Ángel, Vatos Locos con Nicole, fue increíble, yo prefiero que la gente me recuerde más, por eso a que me recuerde por una foto en Instagram con mi perrita o una foto con un amigo haciendo alguna tontería, pero sabes, eso ahora ha hecho el cambio en la música, que ahora ya mucha gente se cree que para ser DJ primero tienes que hacer cómo luces, después tus redes sociales y no es en verdad la esencia que era de un club, de ir a la noche a escuchar al DJ y en verdad estás pagando tu boleto para ir a escuchar un set de un DJ que va a venir y va a respetar y va a apreciar la gente que fue y pagó su ticket. Bueno, Vatos Locos al principio se inició con Locodades y Dogfire conmigo porque nos encanta la película Blood In Blood Out, que ahí está el gang Vatos Locos. Empezamos con la broma, empezamos con, sabes, yo hice unas camisetas que fue súper, eso fue lo que cambió ahí la gente, el logo de Louis Vuitton, pero yo le puse debajo Vatos Locos y los tres nos pusimos la camiseta en Japón. Entonces la gente se volvió loca, pero la gente no entendía que era Vatos Locos. Intentamos hacer una fiesta, entre ellos Los Egos no funcionó y me quedé con el nombre, con la idea y con todo y me dijeron, bueno, sigue haciéndolo tú, hazlo tú el evento. BPM me dio la oportunidad en un año que me ha dicho, ¿por qué no haces tú tu propia fiesta en México? Este es tu país, en este festival tú tienes que hacer tu propia fiesta. En eso me pensé, bueno, en vez de estar preocupando por un headliner, por quién va a ser el DJ invitado, me di vuelta y dije, mira, tengo seis personas, siete que son muy cercanas a mí, me encanta lo que hacen como productores, como DJs y se han convertido en mi familia porque nosotros en Europa al vivir ahí es difícil. Yo soy persona que se fue de México y vivía solo, ¿no? Entonces nos convertimos en familia, cambiamos música y todo y dije, bueno, si quiero hacer mi propia fiesta aquí, lo voy a hacer solo con mis amigos y con la gente que yo quiero compartir esto. Lo hicimos, el invitado especial era Martin Butrich, que es el productor que hace toda la música para Loco Dice, tocaba con Loco Dice, ahora tiene un proyecto. Es los mejores ingenieros que hay en el mundo para mí. Y hicimos la fiesta en Cannibal Royal y fue increíble. ¿Por qué? Porque se transmitió a la gente que no hay egos, ahí en verdad era solo la música y son DJs que no conocía a nadie, me conocían a mí, pero yo me puse a tocar con ellos back to back, tomando tequila, estaba mi esposa con sus amigas bailando y se creó la vibra. Entonces, desde ahí fue que inmediatamente conectamos con la gente, vatos locos y la gente sabe que ellos son vatos locos también, son parte de vatos locos. Hicimos más el siguiente año, eventos y de ahí DJs como Dot Fire y, bueno, más DJs famosos querían venir a tocar nuestra fiesta porque ellos tienen lugares que van a tocar para 5 mil personas, pero aquí era algo pequeño, más íntimo y más enfocado a la gente, no egos, no venir, nada, era música. Y de ahí, bueno, hay miles de artistas, pero yo me voy enfocando en los artistas que yo voy conociendo, cambio música. Lo importante es que sean parte de la familia, que yo me sienta y puedan compartir eso con el crew. Mira, este año ya cumplimos 5 años, en enero cumplimos 5 años, no lo creo cómo se ha pasado, pero claro, ahora vatos locos está en un nivel que yo no lo esperaba, nunca me lo imaginé, pero sí, hemos trabajado en festivales desde Movement Detroit, trabajamos con Ultra Resistance, trabajamos con Sun Waves, hemos tocado en Japón, en Australia, en Brasil, en todos lados. Y la marca siempre tiene el contacto con la gente, que ellos son los que se creen parte de la marca y son parte de la marca. Entonces, al final, el siguiente paso fue que sacamos un label, el label ahora se convirtió en algo que todos los DJs les gustaba, a la gente les gustaba y ahora terminamos con 5 labels. Tenemos 5 record labels de parte de vatos locos, todos me encargo yo, pero yo les he dado a parte del crew el poder de ellos también ayudar y tener su decisión en la música, en ayudar en los masters, en decisiones de quién, que si este track está bueno o no, si lo probaron. Y al final es parte de todo. Los mismos que hemos empezado el crew, seguimos igual, se han incluido más y es algo que me encanta, son 5 años de relación. Así que estoy muy contento con eso y me da más gusto venir a traer algo de lo que me ha costado mucho trabajo hacer, traerlo aquí a México y que todos lo disfruten de esa misma forma que lo he disfrutado yo. Eso fue una sorpresa que no me esperaba, la boda verdad fue muy íntima, o sea fue una ceremonia, ya estábamos casados mi esposa y yo, tengo una hija de 3 años y teníamos que hacer la ceremonia simplemente porque lo queríamos hacer, porque para nuestras familias y nuestros amigos más cercanos. Y ese día, todavía Guti si me estás escuchando, me estás viendo, te debo una muy 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 fuerte porque él ha ensayado con un mariachi por casi un mes en Barcelona y ha entrado, yo no me lo esperaba, y ha entrado a mi fiesta, a la boda con un mariachi y él venía cantando, venía de estudio de mariachi. Yo me puse a llorar, no me lo aguanté más, toda la gente se quedó sorprendida y el haber tenido un mariachi en una boda para mí fue el punto clave de mi fiesta y lo disfruté bastante, me agarré mi bote de tequila, me tomé, o sea podrás ver fotos por ahí que tengo a mi hija en brazos con un sombrero de mariachi y claro, es mi raíz, mi sangre y mi, ¿cómo se podría llamar? Mi gente, ¿no? Mi raíces, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!